El día 24, el domingo 24 en horas de la tarde, personal policial es comisionado tras llamados de vecinos en avenida Ceballos, donde los mismos vecinos informan que habría dos sujetos prendiendo fuego, acuden por un supuesto incendio. Cuando se constituye el lugar el personal policial constata que sería fuego de rollo de cable, mucho humo y serían rollos de cable los que se estarían prendiendo fuego. Al llegar el personal policial observa que dos sujetos corren y se dan a la fuga, por lo cual no se los pudo identificar. Estos rollos serían de cable subterráneo. Se procede a su secuestro de 100 metros aproximadamente cada uno. Uno ya estaría quemado en su totalidad y, bueno, debieron acudir los bomberos también a extinguir el fuego. ¿No hay denuncias previas realizadas de faltantes de este tipo de cables? Porque también podríamos estar hablando de algún hecho más antiguo, digamos, de algunos días atrás. Podría ser, sí, tal cual, de hechos anteriores. Denuncias próximas no tenemos, es decir, no tenemos el damnificado establecido al momento, pero sí existen denuncias de este tipo. Se está trabajando, por supuesto, en la investigación referida. Teniendo en cuenta que la semana anterior también habíamos informado, en este caso ya hablando del cable de comunicaciones, ¿no? Que si vamos al valor que puede obtener en cobre es muy poco. Lo que siempre hablamos del daño que se provoca cuando se realicen este tipo de robos, ¿no? Que si lo comparamos con el valor monetario del cable es quizás ínfimo teniendo en cuenta el daño que provoca, ¿no? Tal cual, tal cual. Es mucho el daño que provocan a empresas, en el caso del informe de la semana pasada y, bueno, esto puede provenir de alguna obra en construcción, de alguna empresa. Desconocemos, pero sí, es mucho el daño que se provoca.